Tía, pochi familia con el sujeto Yo me pongo a preguntar que donde que esta el truquito Que lo que tiene la mayor que pasa en todo el mundo bonito Que lo que tiene la mayor que pum Tu no tienes un primo, tu no tienes un cuñado Tu no tienes un hermano, tu lo sabes Bueno La vaina se puso bacana Pochi familia en la casa Con el sujeto Somos los mejores Siendo músico y bass Pochi familia Todo, todo te felicito cuando viene de aquel lado Vino con siete maletas, el hombre llego parao Parao, parao, el hombre llego parao Parao, parao, el hombre llego parao No es por zorra, wow Pasado y alineado El tipo roto tenga ahora de bajo parao Bebiendo muy champán Está alineado 2-1-2 music en la casa Como un racimo de foco, el sujeto llego Le esta diciendo a Pochi, poca cara no Como un racimo de foco, el sujeto llego Le esta diciendo a Pochi, poca cara no Su ropa cara, su prenda grande Con su maleta, con su panas Con su panas full, compadre El no coge esa tata y manso Loco, bacano, sigue a pie El flow de Nueva York Te la pone como es Yeah Que lo que compadre, nosotros tenemos talento Pochi familia en la casa Con coco, el dueño del mango El hombre llego parao No me vino con cotorra Y me trajo un pantalón Que combina con la gorra El hombre llego parao No me vino con cotorra Y me trajo un pantalón Que combina con la gorra Oye papá, muévete del medio Viste el sujeto con Pochi y familia Esa es la co-co-co-co-ban Sujeto, eres un co-co-tú Lo sabes Pero con coco O ese más guay Que nosotros cabemito ¿Cómo que tú dices? ¿Cómo que tú dices? Dime a ver, dime a ver ¿Qué tal, poe? Los muchachos están del carajo Yeah Que lo que llegó parao Nos tenemos involucrado Nos llevamos al aeropuerto Y se fue todo el cuartado Que lo que llegó parao Nos tenemos involucrado Nos llevamos al aeropuerto Con los barquillos de foca Al par de veces Gato tu el F Y como siempre En el invierte No es un mediante El despertó Se dio medio abatido Y se fue para Nueva Allá Con un racimo de coco El sujeto llegó Le está diciendo a Pochi Pampacarra no Pampacarra no Pachifamilia Con el sujeto Venga ¿Y dónde está el predicador Hermano? Tú está loco No queremos Volte ni cocotazo Oye papá Demasiado calento Pachifo el cerebro Para tu cerebro